Jajajaja Ahí es la cara Pero esta maldita Y que le van a la tetera ahora Hola Se parece a quien? Se parece al Ney Venga Quieto, quieto La mascota esta bonita Esta bonita Esta bonita Si No, pero ellos se ponen masito El problema es que se vaya a ir No, venga Una mordida Una mordida en las rodillas La madre de puta es que muerdes así Jajaja Jajaja Venga, como se va a llamar? Arnold? Se llama Arnold Se llama Arnold Cuando se siente Venga Ey Ey, cogelo Arnold Ey, gracias Cogelo, cogelo, lléatelo Lléatelo en el hombro Oh, me muerde, oh, me muerde ese cosa Cogelo, cogelo Cogelo allá Jajaja A ver A ver, se lo está en el debajo de mi chiste de allí Jajaja Es que el periquito verde Ay, no me muerde No, es que les desmonte Ya le metieron miedo a Ney Ya le metieron miedo a Arnold No, no, ese cosito es masito No, no, ese cosito es masito Ah, si, ya Lo va a dejar ahí No, no, es masito, hay que acriarlo Y soltarlo La demora que le coge ese poco a plan Ay, cuando yo digo Tráelo, tráelo El hijo de puta come guamo Está comiendo, está comiendo No, el recibe todo lo que le den Jajaja Su madre es malo, mira Jajaja 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 Llamalo, llámalo, llámalo, sí Con el mismo canto de él, Arnold Jajaja 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 No, esa mascota que le dio aquí Jajaja 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 Jajaja